¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge López. Quiero invitarte a nuestro congreso de liderazgo este 21 de diciembre. Voy a compartir contigo el tema las cinco piezas del rompecabezas de la vida. No sé cómo esté tu filosofía de vida. Un tema interesante para conocer realmente qué estás aplicando en tu día a día. ¿Qué actitud tomas? ¿Cómo manejas cada situación en cada momento, en todo momento? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces lo que puedes o lo haces lo mejor posible? ¿Cómo son tus resultados? Pregúntate ¿Cómo es tu filosofía de vida? ¿Cómo es tu actitud? ¿Qué es lo que haces con eso que sabes? ¿Cómo te manejas? Puedes tener dinero pero tal vez te falte el estilo de vida. No te lo puedes perder. Así como este tema seguramente vas a encontrar información de alto valor. Te esperamos Centro Médico siglo XXI. Gracias.